A que la en la municipalidad le den todo. Estoy de acuerdo en las personas que tienen gran necesidad. Pero hay personas que no tienen necesidad y han ido a pedir a la municipalidad. Conmigo no, Jesús Núñez nos va a regalar lo que me den. Bueno, señores, me siento muy agradecido con todos ustedes por el apoyo que me han dado. Y ojalá que siga respondiendo San Antonio de Cortés para que Jesús Núñez sea alcalde de todos ustedes. No de los ricos como dijo una persona. Es para todos Jesús Núñez, no va a andar viendo colores políticos. Y gracias a mucha gente nacionalista que se encuentran acá. Gracias, gracias. Y a todos ustedes les agradezco mucho. Y que viva el Partido Liberal.